Música Que onda mi gente linda, bella, guapa, chula, preciosa Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video Y en esta ocasión pues mi gente, mi raza Les traigo el video de un recorrido De una tradición, de una festividad Que no es original de aquí de la costa caribe Es una tradición que es de la cuna del folclore Exactamente del departamento de Masaya Entonces, se trata de la festividad De la tradición del todo venado ¿Y en qué consiste esto? Bueno, es la primera vez que voy a estar participando Nunca he venido Y en esta ocasión es un intercambio de experiencias Que va a haber entre el departamento de Masaya Y el municipio de Bluefield Entonces, algunos bailarines Que vienen de este departamento Van a estar mostrando sus festividades Sus bailes, sus tradiciones A través de algunas danzas Que simbolizan el mito, la leyenda Historias, tradiciones de este departamento Entonces, es un intercambio cultural Tengo entendido que vino gente De algunos municipios como Cucarajil Y va a estar empezando exactamente aquí atrás de mi espalda En un lugar que se conoce como el obelisco Entonces, por primera vez Pues, vamos a estar documentándole Le vamos a estar llevando esta experiencia No sé cómo es Y bueno mi gente Es algo para todos los venados ¿Ya me entiendes? Así que ahora sí Tenemos algo para todos los que le han puesto los cachos alguna vez Ya saben mi gente Así que, no, no, no Bueno, es broma, es broma Algo que sí les quiero decir Es que esta actividad Esta tradición Está bastante enlazada Con algunas festividades religiosas Exactamente con lo que es San Jerónimo Actividad que se celebra Cada 30 de septiembre Aquí en la ciudad de Bluefield Entonces, mi gente Bueno, pues le vamos a estar llevando toda esta experiencia Ya estamos llegando al lugar Donde se va a hacer la actividad Y espero que les pueda gustar Así que, acompáñennos en este bacanal En todo este recorrido Bueno, miren Este es el ambiente previo Antes de que inicie La famosa fiesta O el famoso recorrido del toro en Aos Hay diferentes grupos de baile De aquí de la ciudad de Bluefield Sí, prof Así que ya le vamos a estar compartiendo el recorrido Esta bonita ciudad creativa de Bluefield Yeah Pues, mi gente, vean Ha comenzado el tradicional recorrido De la fiesta de lo que es el toro de Nado Encabezando en el recorrido Pues, vienen las autoridades Viene la reina La Pretin de Nicaragua Viene la Miss Tim Latina Viene la Miss Mayoya Viene la Miss Bluefield Encabezando Adicional Las calles principales de Bluefield Seguida por las autoridades De aquí De la región De la costa Caribe Sur De lo que es el municipio de Bluefield Después, ahorita Estamos viendo lo que es el colegio San José Un colegio bastante destacado por Sus tipos de trajes de folclor Y bueno, haciendo su respectivo baile Aquí podemos ver la variedad La variedad de etnias que existe en la región de la costa Caribe Sur de Nicaragua Lo que es el municipio de Bluefield Etnias, metisos, diol Diferentes etnias Y obviamente, mi gente No podía faltar el grupo La Leyenda de Old Bang Un grupo que siempre se ha caracterizado por sus presentaciones Por las personas mayores adultos que bailan Que los vamos a estar viendo ahorita Un grupo que casi todos los años Se declara campeón en la región Vean Toda alguna Este grupo siempre ha cautivado Los corazones de aquí en los corteños Tenemos el profesor Salomo Un profesor bastante reconocido de aquí en la costa Caribe Vean Vean Que bonito y cultural es nuestra costa Caribe Deleitándonos con esta linda y bonita presentación De los legendarios de Old Bang Que rico Solo en Bluefield Lo pase prohibido All right, verdad Este es Bluefield, señores Ciudad creativa Aquí tenemos otro grupo con su respectiva presentación Es el grupo de aquí de la comunidad del Caribe Sur Y bueno pues mi gente Llega la gente de Masaya La gente de la cuna del folclor Llega la gente con su respectiva presentación Con su respectiva tradición Que estamos viendo aquí ahorita Aquí ya pueden ver que viene lo que es La fiesta del toro venado Vean Aquí andamos todos los venados Mi gente Celebrando Mírenlo Esto era lo que les explicaba Son presentaciones de lo que es el departamento de Masaya Y vean Ahí está la famosa tradición religiosa Que yo les decía Que es de acuerdo al santo patrono De aquí de la ciudad de Blue Vamos a tratar de hacer Hermano, ¿desde dónde vienen? Desde Masaya ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal esta alegría? Emocionante aquí, papá Y también es alegrísimo ¿Qué es? Primera vez que viene Bluefield Primera vez Que vamos pues a Jerónimo Celebrando al santo patrono de San Jerónimo Espérense, lo siento, Masaya ¿Qué tal el ambiente? Allá está que se quema ¿Qué está viendo? El 20 lo dejó El 20 lo dejó El 20 lo dejó El 20 lo dejó Alegre pues Que viva San Jerónimo Bueno mi gente Es lo que se vive aquí en la región Como ya les explicaba Esta fiesta Es una tradición bastante De lo que es el departamento de Masaya Y se está incluyendo aquí Como un intercambio De cultura Un intercambio de experiencia Entre lo que son Las ciudades creativas De los diferentes departamentos Y de las diferentes regiones Del país de Nicaragua Vamos a ir a hablar Vamos a ir a hablar con esta señora Madrecita ¿Qué tal la experiencia? Una experiencia más Niño Aquí Verdad En Brufil Disfrutando de esta paz Y de esta alegría Del pueblo de Nicaragua Aquí un intercambio cultural Entre el océano pacífico Y el atlántico Desde Masaya Aquí Trayendo la fiesta Del trovenado Del maliche Aquí Que nos hemos dado La tarea De organizarlo Y mantenerlo vivo Entre el pueblo nicaragüense Y la familia Torillo Por más de 133 años Desde la cuna Del folclor Madre Así es Niño Verdad Y me es grato Que ustedes Como jóvenes Muestren interés De continuar Promoviendo nuestra identidad Para seguir promoviendo Verdad Lo que es el arte La cultura La gastronomía Y esto es el potencial Que tenemos los nicaragüenses Para brindárselo A los turistas La felicito madre Por esta bonita experiencia De andar aquí En la Costa Caribe Bienvenido También me es grato Estar aquí Compartiendo con este pueblo De Brufil Que nos ha dado Una acogida muy linda Muy fraterna Y me siento muy gozosa De haber venido Desde Masaya Hasta acá a Brufil Con todas las expresiones Folclóricas De lo que es Masaya Rica en cultura En artesanía Rica en arte Y seguimos adelante Promoviendo Verdad Lo que es Nicaragua Única y original Algo rapidito ¿Qué significa Esta tradición? ¿Por qué El toro venado? Porque hay mucha gente Que no conoce Sí, este, bueno Siempre es bueno Verdad Hacer una remembranza Histórica El toro venado Es real Es real Porque los mitos Y leyendas Son algo imaginario Que lo creó La misma mente Del ser humano Como son parte De los mitos Los aguizotes Pero el toro venado Es real A partir Del encontronazo De dos culturas Que sufrimos Cuando vinieron A invadir Nuestras tierras A los españoles Nosotros ya teníamos Civilización Ellos vinieron A arrastrar Y a robarnos Lo mejor Pero Nuestro pueblo Indígena Que siempre ha llevado En su pena Ese vigor De rebeldía Hice una muestra De satirizar Ese dominio español Y como ustedes Podrán ver Este es nuestro emblema El cuerpo De nuestros indígenas Con la cabeza Del toro Que representa A los españoles Y los cachos De venado Con la barra De bambuque Significa rebeldía De nuestros pueblos Indígenas Es la lucha Del débil Contra el muerte Y espero que al final Vence Las pucias Del venado Esos somos Nuestros pueblos Latinos Astutos Aparentemente débiles Pero tenemos Mucha sagacidad Y no han podido Ni van a poder Muchos invatores Que han venido A querer Invadir Nuestras tierras Muchísimas gracias Si un nombre Mi nombre es Marta Toribio Directora y coordinadora Del tradicional Toro Venado Del malice Y las expresiones Folclóricas Carmen Toribio Las expresiones Contra el primera ¡Vamosos! Do Ihnen Unido Aparentemente Podcast Tr 을 Des revenue ¡Gracias! 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 ¡Que salen las flores! ¡Están adelantando! ¡Aquí no es! ¡Gracias! bueno pues mi gente aquí seguimos viviendo todo este ambiente hermano que significa este abogado no sabes por qué llevan un abogado dice en tu espalda porque representamos a la cultura de la laguna de la laguna aquí así se vive este bacanal mi gente todo el ambiente con la people de aquí de masaya hermano como hace con este pollo yo mire que hace poco lo puso en el piso y no se levantó pero está vivo así es lo que pasa que ellos tienen una forma de dormir y entonces nosotros aprendimos nosotros nos han enseñado nuestros abuelos como domesticar a la gallina entonces desde ahí comienza nuestros conocimientos en los animales así como nosotros estamos representando masaya con esta alegría de blufi con alegre porque son tradiciones grandes dos puntos bien reconocidos a nivel nacional internacional masaya la ciudad de las flores viva viva masaya viva masaya viva blufi a ver a ver a ver pongale en el piso pongale en el piso vean bien entrenada la gallina la pone no está muerta y ahí nomás levanten ahora y esta viva mi gente su nombre cuál es su nombre dubla sosa y el traje que significa la mona mica la mona mica la mona mica hola la bruja mona cualquiera de los dos así lo reconocemos a nivel nacional allá en masaya todo el pacifico este es la que se roba la gallina roba gallina roba mujeres y roba todo lo que caiga lo que caiga viva masaya viva el toro de nado del malinche viva mi gente aquí andamos gozando con estos hermanos del departamento de masaya una bonita experiencia la verdad bastante alegre una tradición religiosa como ya han venido gritando viva masaya viva san jerónimo por lo menos aquí en blufi se celebra el 30 de septiembre lo que es san jerónimo y ahorita pues como lo han dicho es un intercambio de experiencias intercambio de aquí de culturas como ustedes pueden ver de otras regiones viva masaya hermano viva masaya hermano que tal que tal la experiencia gracias a dios un viaje largo un viaje legisimo hermano pero vale la pena venir a casa vale la pena como 10 horas porque de managua aquí a blufi son 7 de masaya a managua puede ser las 10 horas hermano un buen rato pero aquí andan alegres hermano estamos muy alegres aquí en blufi viva masaya viva masaya que bueno y a seguir disfrutando la primera vez que viene le gusta el bacanal no me quiere hablar gracias viva masaya 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 que tal como esta el ambiente que tal el bacanal divino encantador y poderoso ya mire que marchaste para el palo mayo como se llama el grupo de ustedes? el grupo de danza de nosotros se llama Exotic Show porque son bien exóticas como es la onda? porque somos el escándalo son la mera jefe sobre a costa azul tu nombre? Sofía Nastasha conocida cariñosamente como Juana Mejiga con placer Juanita y con quien andas? ando por el momento sola junto con el grupo de danza yo solo y la casa azul que tal? como ve el ambiente? y la casa azul ven y ven y ven y ven y ven y ven alegre como te llaman? Orlando que tal? como va el ambiente? aqui en el grupo? alegriisimo para celebrar lo que son nuestras culturas tanto los de aca como los de alla un intercambio cultural y por supuesto demostrar siempre lo mejor de nuestras culturas que bueno me alegra ver que van alegre en el ambiente felicidades por el grupo y en adelante y bueno siempre apoyando a la comunidad siempre apoyando la universidad gracias amigos Música Bueno pues mi gente aquí andamos Haciendo cobertura a todo Apoyando a la comunidad Y bueno El diferente grupo Ya prácticamente Le dimos la vuelta al recorrido Al circuito de lo que es la ciudad creativa De aquí de la costa caribe Y bueno pues el recorrido va a estar Terminando en lo que es el Parque Reyes De esta forma mi gente vamos a ir Concluyendo este video queremos Darles las gracias a todos los que siempre Están apoyando y bueno hacerles la invitación No olviden suscribirse Compartir, darle like si les ha gustado Este video y bueno espero que Hayan aprendido un poco de este intercambio Cultural de aquí de la costa caribe Del municipio de Lufio así que mi gente Mi raza hasta la próxima En una nueva experiencia En una nueva aventura Aquí en Choco TV Música Música